Vatos, mucho ojo con esta mejora, con este player pick de casino que añadió eSport el día de hoy en FS24 Ultimate Team E incluso también con esta que está aquí de Iconoway, ok? Escúchame, hace algunos días yo les hice un video que este player pick de Iconoway vale mucho la pena actualmente ¿Qué? Ok, sí, sí, ok A la vez, ok Hace poco yo les hice un video cabrones que este player pick Ah, ok, ok, sí, sí, ya no está el player pick ni cuando lo quitaron Creo que ayer estaba, ok Mucho ojo con estos SBCs, con estos player pick cabrones, ok? Ok, escúchame cabrones, si tú eres de los que recién va empezando en el juego O de los que dejó de jugar hace meses este juego y está volviendo Y no tienes cartas tops en tu club Cabrones, es casi casi obligatorio que te hagas estos SBCs Porque puedes sacar muy buenos jugadores en este player pick de casino, vato, en estos dos Que básicamente te den un empujón o te den un levantón a tu equipo Y automáticamente lo trates de poner un poco más a la par de los otros equipos actuales que ya están, ok? Ok, pero vatos, si ustedes son como yo que han estado jugando estos juegos últimamente Este juego últimamente Y ya tienen un equipo más o menos tops Ya tienen buenos jugadores, wey Estos player pick de casino solamente son traga medias para personas como nosotros Y es por lo mete por esa intención De que quiere que las medias que nosotros vayamos sacando ahorita Que están saliendo ya mucho más que antes Que saliera la promoción de tops Ellos quieren que tú pues pierdas la cabeza Metas tu medias aquí y al final no te toque nada Y no te termines haciendo ni un jugador, ok? Los que tenemos un equipo top ya, vatos Hay que enfocarnos en En ir por un jugador Que realmente te cambie tu equipo O que no te lo cambie, wey Por lo menos que mejore a alguien en tu plantilla Como en este caso puede ser Haber o puede ser ¿Cómo se llama el otro vato, wey? Que salió ¿Dónde estás, cabrón? Lucas Vázquez, vato Estos dos jugadores son los que para mí En mi opinión te los tienes que hacer Casi sí o sí, cabrón Dependiendo mucho Si ya tienes jugadores mejores en esa posición Es que Lucas Vázquez está muy barato, cabrón Lucas Vázquez está ¿En cuánto es el Lucas Vázquez, wey? Luquita Vázquez, vato Te pide una media 85 y una media 86 Cada una plantilla con un equipo Con un jugador del equipo de la semana, vatos Es muy barato Entonces Son jugadores que tienes que hacer En mi opinión Antes de estos dos SBCs De estos dos player pick de casino Que están aquí, vatos Piénsalo bien Antes de gastar tus medias Porque te chingas un chingo, vato Y más No le metes dinero en el juego Te chingas un chingo jugando Para poder obtener sobres Y de ahí que te toque media Y de por sí que no te tocan medias Te tocan unas cuantas Y esas cuantas que las tienes aguardadas ahí Te quieres arriesgar por ir por estos Esas mejoras Y al final te terminas decepcionando Porque este juego no te da nada Entonces, vato La mejor decisión ahorita es Meterlos en Havers O meterlos en Lucas Vázquez Más que nada, vato Porque estos jugadores pueden mejorar Esa es la gran diferencia, vato Entonces Este video es simple y corto Como todos los que hago, cabrón Solamente es para venir a advertir Los vatos No quiero que después terminen decepcionados Que terminen agotados Que, ah, voy, metí mis medias Y no mames No me tocó nada, cabrón Qué culero, FIFA Qué color es por Es que a veces no es el y es por A veces somos nosotros Los que tomamos malas decisiones Pero entonces Si ya consiguiste un par de medias Ya tienes tu ahorrito ahí, cabrón Vete a lo seguro Y vete con un jugador Que realmente te sirva Y cuando lo termines Te sientas chingón Asegurado Por algo seguro Que por otro lado También, cabrón Si ya te hiciste a Haver Ya te hiciste a Lucas Vázquez Y tienes unos medias ahí Dices, güey, voy a probar suerte Se vale, perro Se vale Pero no lo hagas Con la intención de que Ah Lo tengo que hacer Y aquí me tiene que salir Sí o sí Un jugador top Porque si no me sale un jugador top Valió mal Es todo O sea Te vas a agotar Si lo haces con la intención Despídete, cabrón Porque este juego Te va a terminar decepcionando Entonces Esa es la recomendación Del día de hoy, cabrón El video muy simple Muy sencillo Y pues nada, perros Comer bien Hidratarse bien Ni cuidas un chico Son regas muy importantes Que tienes que cumplir en tu vida Sí o sí, cabrón ¿Ok? Nos vemos en otro video